Comunicadores deportivos que viven su pasión al 100%. Esto es Estéreo 100. Después de haber derrotado a Municipal en condición de visita el pasado fin de semana y tomar un día de descanso, Enxelajú Mario Campo Seco regresó este martes a los entrenos en el Estadio Mario Campo Seco. El rebaño forma parte de la lista de equipos que de ganar en la próxima jornada 2 sumarán 6 puntos en la tabla general. Una buena sumatoria que con algunas combinaciones de resultados le permitirían al cuadro altense amanecer de líder el próximo lunes. Hoy el técnico Ronald Bala Gómez ofreció conferencia a la prensa y despejó una pregunta que capitalinos y quetzaltecos se realizaron al entretiempo. ¿Qué fue lo que se platicó en el camerino para que el rebaño cambiara tanto en el segundo tiempo? No, en el entretiempo hablamos de que no podíamos jugar así, o sea que no podíamos jugar de esa forma. Que lo nuestro de la esencia de nosotros es manejar el balón y no tuvimos la pelota. Aparte yo vi cierto nerviosismo de algunos jugadores por haber arrancado el torneo, sobre todo en Municipal. Por toda la bulla que hicieron de Blasper, de Valor y de todo. Y aparte conocemos que Municipal tiene un potencial ofensivo bastante complicado. Yo creo que la venida de Blas, la de Camiani y la de Puerari son tres jugadores muy difíciles. Y si hablamos por las bandas, la llegada de Alas y la llegada de Jiménez nos complicaron bastante, sobre todo los primeros 30 minutos. Ya después de ahí cuando cogimos la pelota y empezamos a correr a ellos, yo creo que fuimos mejores en esa parte y en el segundo tiempo igual. César Morales Durán anotó al minuto 64 y algunos dicen que fue más error de Municipal que Virtud de Morales. Así responde la bala. Sí, indudablemente para la gente que sabe el fútbol, no solamente se fija en el error, sino se fija en la presión alta que hicimos. Sabíamos que a Kevin Ruiz y que a López les costaba con la pelota, que en algún momento nos iban a dejar una de esas. Por eso le presionamos y ahí está el error de él. O Virtud de César Morales de presionarlo, llevarse el balón y anotar el gol. Yo creo que es una virtud de nosotros poderle presionar en ese momento. Y luego de ahí tuvimos dos o tres chances más para liquidar el partido. Al parecer el Deportivo Malacateco es un hueso más duro de roer que Municipal, al menos a los ojos de Rona, la bala Gómez. Bueno, nosotros vamos a hacer énfasis a lo que nos va a presentar el rival. Siempre trabajamos dependiendo lo que nos presente el rival. Este es un rival totalmente diferente a Municipal. Es un rival que le gusta más el balón, que toca más el balón, con jugadores más rápidos, con jugadores que manejan mucho mejor el balón que Municipal. No es tan fuerte ni tan aguerrido como Municipal, pero sí es un equipo que maneja bien la pelota. Basado en eso, nosotros vamos a planear nuestra estrategia para poder sacar los tres puntos. El técnico Tico sabe que se acerca su debut en condición de local. Una afición exigente como la del rebaño no es tan fácil de convencer, pero de una vez aprovecha la bala y envía un mensaje a la grada. Bueno, esperemos que venga la gente y que nos apoye. Lo que pasa es que nosotros no vamos a cambiar nuestro estilo. A la gente no le gusta que el equipo juegue para atrás en algunos momentos, y en algunos momentos tenemos que jugar para atrás. Tenemos que abrir el rival, y la única forma de abrir el rival es tocándole la pelota. A la gente no le gusta mucho toque, no le gusta mucho toque, pero ese equipo no va a cambiar, porque es lo que nos ha dado resultado. Cuando yo vine acá, ese equipo no había clasificado, y con lo que hicimos el torneo pasado, clasificamos con todas las dificultades. Y en este arrancamos bien haciendo nuestro fútbol, y no vamos a cambiar. Así nos sirven, así nos vengan a decir lo que sean, el equipo va a mantener su estilo de aquí hasta el final, y así lo vamos a hacer. Vamos a tratar de jugar, de hacer que el rival corra, y eso no nos vamos a cambiar para nada nosotros. Ronald se enganchó con el tema de Municipal, y dijo que los rojos habían jugado a los pelotazos. Sí, bueno, la clave fue haber estudiado muy bien a Municipal, haber entendido cuáles eran las virtudes de ellos y las dificultades de ellos. Nosotros sabíamos que Municipal, en momentos que no pudiera pasarnos en medio campo, nos iba a lanzar mucho. Tanto así que el peligro de ellos fue a puro lanzamiento largo. Ellos no nos hicieron una pared, no nos entraron tocando nunca, sino que todos los balones fueron pelotazos largos, sobre todo en el segundo tiempo, al final, ustedes vieron, era balón largo, balón largo, balón largo, aunque algunos se enojen. Aunque algunos se enojen, porque yo dije que Municipal me había jugado a pelotazos, ¿qué fue lo que hizo? Y empecé a tirar balonazos largos. A muchos no les gusta, a muchos no les gusta, pero es la realidad. Como yo tengo que reconocer que la realidad es que en los primeros 20 minutos me pudieron haber metido 4 goles, yo lo reconozco. Pero no fue porque fueron jugadas hechas por ellos, sino que simplemente fueron unos balones largos que nosotros me dimos mal y que ellos pudieron haber anotado. Pero después de ahí, yo creo que nosotros controlamos muy bien. Indudablemente, Blas Pérez jugó, jugó de más en el partido, ¿no? Con los dos cobasos que pega, tenía que haber sido expulsado. Pero sabemos que es Municipal y que era Blas Pérez, que no lo iba a echar. Pero Blas Pérez jugó de más. Mete dos cobasos impresionantes que en cualquier lado son rojas. El que le mete al portero y el que le mete a Moreira, indudablemente eso es roja. Pero bueno, a muchos no les gusta que le digan la verdad. A mí me dijeron, es que le pudieron haber metido 4. Sí, tienen razón, me pudieron haber metido 4, pero no me lo metieron. ¿Y que Municipal jugó al pelotazo? Jugó al pelotazo. Ahí está el video, ahí está el resumen. Cuando vean que haya 5 o 6 pases de Municipal y me entran en Pérez, pues ese día lo reconozco. Antes no, antes no. Pero nosotros la defensiva, en segundo tiempo, bastante bien. Aunque el cuerpo médico tiene una opinión totalmente distinta, el técnico Tico cree que Marcio Leandro Barbosa de Silveira podrá ser parte del once inicial que enfrente al Deportivo Malacateco el próximo domingo. Habrá que recordar que Marcio sufre una luxación acromioclavicular. Bueno, gracias a Dios, Leandro, ya lo estamos metiendo poco a poco los trabajos con balón. Ya hoy lo metimos a un poquito más de esfuerzo, el uno contra uno, para que él vaya sintiendo. Lo de José Carlos, pues se había lesionado el día sábado. Jugó todo el partido así. Y lo de Brandon, pues el muchacho tiene ganas y se metió al campo. Tiene una pequeña lesión, pero lo están tratando. Creo que el cuerpo médico ha hecho un muy buen trabajo. La verdad que felicitar al cuerpo médico de nosotros y a los fisioterapeutas, porque están haciendo un gran trabajo de recuperar a nuestra gente. Y Zapata, que tiene un problema en el dedo, verdad, que Zapata no está recuperado. Zapata jugó los últimos 10, 15 minutos, pero... Él ocupamos y él nos dio el esfuerzo. Se esforzó, aunque anda una lesión en un dedo, que no lo deja dar el 100% y tenemos que cuidarlo. Los demás están bien, los demás bastante bien. Y esperamos que esta semana podamos recuperarlos a todos al 100% para que puedan estar disponibles para el día domingo. Barbosa, como yo lo veo, yo creo que para el domingo puede estar ya. O sea, como yo lo veo, pero va a depender de lo que me digan los médicos y lo que me diga él, verdad. José Carlos García y Brandon de León podrán ser parte de la convocatoria para enfrentar a los fronterizos. Por lo que la única baja que reportaría si es que los planes de Gómez caminan es la de Wilson Godoy por suspensión. Reportó para escenario deportivo Herbert Ash. Comunicadores deportivos que viven su pasión al 100%. Esto es Estéreo 100.